¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank ¡El salseo de Frank, chicos! ¡Bienvenidos a otro nuevo video! Chicos, el video que les tengo el día de hoy Yo sé que nos he tenido un poquito abandonados Ya son cuatro días, casi cinco días sin subir video Pero... Estoy pasando por una situación así como que no muy buena Pero les juro que voy a terminar con esta situación Y ser el mismo de siempre subiendo videos casi a diario Pero en esta ocasión les traigo dos salseguitos Que están sonando muchísimo en este momento Vamos a empezar con el salseo de la señorita Windy Gear Esta señorita que estás viendo en tu pantalla Nuevamente está en la boca de muchísimos youtubers Por las acciones que ha estado tomando últimamente esta youtuber Sabemos muy bien que Windy Gear ha sido muy criticada Porque dicen que ella en realidad en su canal de YouTube No hace absolutamente nada No tiene ningún tipo de entretenimiento ni nada por el estilo La han acusado infinidad de veces de que esta chica utiliza muchísimo su cuerpo Para poder así obtener seguidores Últimamente la están criticando nuevamente Porque ya vieron como está el desastre en la plataforma de YouTube Con esto de que las marcas están yendo a la mierda Ya no quieren trabajar con YouTube Pues muchos youtubers están siendo afectados en sus ganancias De manera bastante fuerte Y algunos youtubers están buscando la manera de ganar un poquito de dinerito De otra forma ya no tanto de YouTube Y a Windy Gear creo que le está sucediendo lo mismo Solo que Windy Gear sabe muy bien por donde atacar a sus seguidores Sabe ella que en su canal existen miles y miles de pajeros Que estarían dispuestos a hacer incluso a pagar lo que sea Con tal de ver fotografías de Windy Gear Y por qué digo esto La señorita Windy Gear al verse en esta situación Decidió abrirse una cuenta de Patreon Python como ustedes le quieran llamar Sabemos muy bien que este tipo de cuentas sirve para hacer donaciones Muchos youtubers tienen su propia página para que les hagan donaciones Pero Windy Gear siento que si se está pasando un poquito de lanza Con las cantidades que está pidiendo Voy a descartar las donaciones más económicas que tiene Windy Gear Por ejemplo de que te mande un saludo en su video O tal vez puedas jugar con ella Esas son muy económicas Pero Windy Gear sabe muy bien Muy bien que todo mundo ha estado hablando de su famoso pack Y en esta ocasión Ella misma dice Que si tú, tú como seguidor de ella Le haces una donación de 60 dólares 60 dólares es mucho dinero Para que ella simplemente te mande una cochina fotografía O tal vez un pequeño video de ella No sé si en ropa interior, no lo sé Se me hace un poquito bajo que ella tenga que recurrir a esto Para poder ganar un poquito más de dinero Por una fotografía 60 dólares De verdad que tienes que estar muy idiota O tienes que estar muy loco Para que tú dones 60 dólares a esta chica Y aunque ustedes no lo crean Ya hay un montón de críos Haciéndole donaciones Para poder conseguir las fotografías De la señorita Windy Gear La nota número 2 chicos Vamos a hablar sobre este tema Que también está sonando muchísimo Ya que el día de ayer Muchos youtubers Nuevamente fueron hackeados Uno de los más sonados Fue el youtuber Divaza Este youtuber que estás viendo en tu pantalla Su cuenta de YouTube Fue hackeada Algo que de verdad Es muy, muy preocupante Maricas de verdad No sé qué pasó Me metí en mi canal de YouTube Me cambiaron los nombres de los videos Las descripciones Me metí en otros canales de YouTube También le está pasando Chama Métanse en mi canal Ay no Me estoy metiendo aquí en los comentarios Y todo el mundo me lo está diciendo Chama No me dejan entrar en la cuenta No sé qué pasa Mira ahí estoy yo Él mismo estuvo subiendo videos en Snapchat Me parece Donde enseñaba a sus seguidores Que había sido hackeado ¿Quiénes fueron los hackers? O el grupo de hackers Que estuvo hackeando Las cuentas de algunos youtubers No sé si ustedes recuerden A este grupo llamado Overmind Este grupo de hackers Ya había hackeado Anteriormente Fueron muy sonados En su momento Cuando hackearon La cuenta de Facebook De Zuckerberg Y hackearon El CEO de Google Este grupo de hackers La verdad que sí Tienen bastante poder No sé cuál fue la intención De hackear Los canales de YouTube Tal vez fue para demostrar Qué tan vulnerables Son los canales de YouTube Y en cualquier momento Si un grupo de hackers Quiere joder Algún youtuber Lo puede hacer De manera fácil Y sencilla Al youtuber Dibaza Lo único que le hicieron Le cambiaron los títulos De alguno de sus videos Donde ponían El nombre del grupo de hackers Que lo había hackeado Y era nada menos Y nada más Este grupo de hackers Que ya tenía tiempo Que no se oía de ellos Pero en esta ocasión Están regresando Y están regresando Con todo Afortunadamente El youtuber Dibaza Actuó de manera rápida Se comunicó con YouTube Y el youtuber Dibaza Ya tiene su cuenta De regreso ¿Qué opinas tú? Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión Al respecto Y en Twitter Dije que iba a mandar saludos Y estos son Los saludos Para cada uno de ellos Les mando un fuerte abrazo A todos Y nos vemos En un próximo video vlog Bye bye gente ¡Suscríbete al canal!